El maestro y su plan. El problema de los métodos de evangelización. Propósito y pertinencia. Estos son los problemas cruciales de nuestra labor. Tienen relación mutua y la significación de toda nuestra actividad dependerá en gran parte de la medida en que logremos que ambos elementos sean compatibles. El hecho solo de que estemos ocupados o de que seamos hábiles en alguna actividad no significa necesariamente que estemos cumpliendo algún propósito. Siempre habrá que preguntarse ¿Vale la pena hacerlo? ¿Se cumple la tarea establecida? Estas son las preguntas que deberían plantearse constantemente en relación con la actividad evangelizadora de la iglesia. En nuestros esfuerzos por llevar adelante las cosas, ¿estamos realmente cumplimentando la gran comisión de Cristo? ¿Vemos como resultado de nuestro ministerio una comunidad creciente y pujante de hombres consagrados que comunican al mundo el evangelio? No se puede negar que estamos muy ocupados en la iglesia, afanados por llevar a cabo un programa tras otro de evangelización. Pero, ¿estamos cumpliendo el propósito deseado? A la función le sigue la forma. Nuestra atención se centra de inmediato en la necesidad de idear una bien madurada estrategia de acción diaria, en función de la meta a largo alcance que nos proponemos alcanzar. Debemos estar conscientes de cómo armonizar determinado curso de acción con el plan general que Dios tiene para nuestra vida, si queremos que conmueva nuestra alma en un sentido de destino. Esto es así en cualquier procedimiento o técnica que se utilice para propagar el evangelio. Al igual que un edificio se construye de acuerdo con un plano diseñado en función de su uso, así también todo lo que hacemos debe tener un propósito. De lo contrario, nuestra actividad puede resultar inútil por falta de rumbo y por confusión de metas. Estudio de los principios Lo anterior explica lo que ha motivado este estudio. Es un esfuerzo por descubrir los principios que dirigieron las acciones del maestro, con la esperanza de que nuestros propios esfuerzos puedan conformarse a una pauta semejante. Por consiguiente, el libro no pretende interpretar métodos específicos de Jesús en la evangelización personal o de masas. Es más bien, un estudio de los principios que forman el sustrato de su ministerio. Principio que determinaron sus métodos. Se le podría llamar un estudio de su estrategia de evangelización en torno a la cual orientó su vida sobre la tierra. Necesidad de más investigación Causa sorpresa lo muy poco que se ha publicado acerca de este tema. Aunque desde luego, la mayoría de los libros que tratan de métodos de evangelización contienen en forma somera algo acerca de ello. Lo mismo podría decirse de los estudios acerca de los métodos docentes de Jesús, como también de las historias generales que tratan de su vida y obra. Después de algunos estudios, han aparecido unos cuantos volúmenes menores que proporcionan ideas estimulantes, siempre en relación con el mismo tema. No todos estos volúmenes tienen el mismo punto de vista teológico-evangélico. Pero es interesante advertir que coinciden cuando se trata de evaluar la característica fundamental de la obra que Jesús realizó con sus discípulos. Lo mismo se puede decir de muchas otras obras prácticas acerca de diversas fases de la vida y ministerio de la iglesia que han sido publicadas en años recientes. Sobre todo de los escritos relacionados con el movimiento creciente de testimonio laico y de grupos pequeños dentro de la iglesia. Estamos conscientes de que estos autores no han escrito de modo primordial desde el punto de vista de la estrategia de la evangelización. Con todo, debemos reconocer lo mucho que les debemos por tratar de los principios fundamentales del ministerio y misión de nuestro Señor. Sin embargo, el tema de la estrategia básica de Jesús muy pocas veces ha recibido la atención que merece. Aunque agradecemos los esfuerzos de los que han estudiado y no prescindimos de sus hallazgos, sigue siendo siempre apremiante la necesidad de más investigación y aclaración. Sobre todo, en el estudio de las fuentes primarias. Nuestro plan de estudio. Para comprender plenamente el plan de Jesús, debemos acudir al Nuevo Testamento y, en especial, a los evangelios. A fin de cuentas, son los únicos relatos de primera mano que nos hablan del Maestro en acción. Es cierto que los evangelios se escribieron primordialmente para presentarnos a Cristo, el Hijo de Dios, y para que por fe podamos tener vida en su nombre. Pero lo que a veces no acertamos a ver es que la revelación de esa vida en Jesús incluye la forma en cómo vivió y enseñó a otros a vivir. Debemos recordar que los testigos que escribieron los libros no solo vieron la verdad, sino que esta verdad los cambió. Por consiguiente, al escribir, el relato nunca deja de hacer resaltar lo que más influyó en ellos y en otros para que dejaran todo y siguieran al Maestro. Claro que no lo mencionan todo. Como cualquier otro historiador, los autores de los evangelios presentan un cuadro de conjunto, poniendo de relevo en las pocas personas y experiencias características y haciendo resaltar ciertos puntos vitales dentro del desarrollo de los acontecimientos. Pero en lo que respecta a estas cosas, que se seleccionan y detallan con esmero y con integridad absoluta bajo la inspiración del Espíritu Santo, podemos tener la seguridad de que conllevan la intención de enseñarnos cómo seguir las huellas del Maestro. Por eso, los relatos evangélicos de Jesús constituyen nuestro mejor e infalible libro de texto sobre la evangelización. De ahí que el plan de este estudio es el de seguir las pisadas de Jesús tal como se describen en los evangelios, sin recurrir mayormente a fuentes secundarias. Para ello, se ha examinado con detenimiento repetidas veces y desde varios puntos de vista, el relato inspirado de su vida, con el afán de descubrir la razón que lo indujo a llevar a cabo su misión en la forma en que lo hizo. Sus tácticas se han analizado desde el punto de vista de su ministerio en conjunto, con la esperanza de entender de este modo el significado más amplio que revistieron los métodos que siguió con los hombres. Hay que confesar que la tarea no ha sido fácil y sería yo el primero en admitir que queda mucho por aprender. Las dimensiones ilimitadas del Señor de Gloria no pueden en modo alguno encerrarse en alguna interpretación humana de su perfección. Y cuanto más lo contempla uno, tanto más se da cuenta de que así es. Cristo ejemplo perfecto. No obstante de reconocer esta realidad, ningún otro estudio resulta más satisfactorio por limitadas que sean nuestras facultades perceptivas. Sabemos que en Jesús tenemos al Maestro perfecto. Nunca cometió error alguno. Si bien compartió nuestra vida y fue tentado como nosotros, no estuvo sujeto a las limitaciones de la carne de que se revistió por nuestro bien. Aún en los casos en que decidió no utilizar su omnisciencia divina, su mente tuvo una claridad absoluta. Siempre supo discernir la senda recta y, como hombre perfecto, vivió tal como Dios viviría entre los hombres. Su propósito fue claro. Los días que Jesús vivió como hombre no fueron, sino la manifestación en el tiempo, del plan que Dios concibió desde el principio. Siempre lo tenía presente en su mente. Quería salvar del mundo y reservarse para sí un pueblo y también edificar una iglesia del Espíritu que nunca pereciera. Tenía puesta la mirada en el día en que su reino aparecería con toda gloria y poder. Este mundo era suyo, por creación, pero no quiso convertirlo en su morada permanente. Sus mansiones estaban en lo alto. Fue a preparar para su pueblo un lugar que tenía fundamento eterno en los cielos. Nadie estaba excluido de su propósito de gracia. Su amor era universal. No nos confundamos en cuanto a esto. Era el salvador del mundo. Dios quiso que todos los hombres se salvaran y llegaran al conocimiento de la verdad. Para ello se entró Jesús a fin de ofrecer a todos los hombres la salvación del pecado y al morir por uno, murió por todos. Al contrario de nuestra forma de pensar superficial, en la mente de Jesús no existió jamás distinción alguna entre misiones extranjeras y domésticas. Para Jesús era todo evangelización mundial. Se propuso triunfar. Toda su vida se encaminó a este propósito. Todo lo que hizo y todo lo que dijo fue parte del plan general. Su propósito emanaba del hecho de que contribuía al propósito último de su vida de redimir el mundo para Dios. Esta fue la visión rectora de su conducta. Fue la norma de todos sus pasos. Démonos bien cuenta de ello. Ni por un momento perdió Jesús de vista su meta. Por esto es de suma importancia examinar la forma como Jesús realizó su propósito. El maestro puso de manifiesto la estrategia de Dios para la conquista del mundo. Tenía confianza en el futuro precisamente porque vivió de acuerdo con ese plan en el presente. En su vida nada hubo fortuito. No hubo energías malgastadas ni palabras ociosas. Se dedicó a los negocios de su padre. Vivió, murió y resucitó según lo previsto. Al igual que un general planea el curso de la batalla, el hijo de Dios hizo planes para triunfar. No se pudo permitir el lujo de correr riesgos. Sopezó todas las alternativas y los factores variables en la experiencia humana. Después de lo cual concibió un plan que no fallaría. Su plan merece cuidadoso examen. Es sumamente revelador estudiarlo. Reflexionar en ello con seriedad conduce al cristiano a conclusiones profundas y a veces abrumadoras. Si bien es probable que su plena comprensión resulte lenta y ardua. De hecho a primera vista podría incluso parecer que Jesús no tuvo plan alguno. Otros descubrirán una técnica particular pero no las normas básicas. Y aquí radica una de las maravillas de esa estrategia. Es tan modesta y silenciosa que el cristiano atolondrado no atina a descubrirla. Pero cuando el discípulo dispuesto llega por fin a caer en la cuenta del método general de Jesús. Le sorprende su sencillez y se pregunta cómo la pudo haber pasado por alto anteriormente. Sin embargo cuando se reflexiona acerca del plan de Jesús. La filosofía básica del mismo es tan diferente de la de la iglesia moderna. Que sus implicaciones resultan poco menos que revolucionarias. Las páginas que siguen pretenden aclarar ocho principios rectores del plan del maestro. Sin embargo debe aclararse que no hay que entender los distintos elementos si se dieran siempre en un mismo orden. Como si el último no comenzara hasta tanto que los otros estuvieran en pleno funcionamiento. De hecho cada uno de ellos implica todos los demás. Y en cierto modo todos comenzamos con el primero. El esquema solo pretende estructurar el método de Jesús y hacer resaltar la lógica progresiva del plan. Se observará que a medida que el ministerio de Jesús se desarrolla. Los elementos se hacen más patentes y las secuencias de los mismos se vuelven más perceptibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!